Hola desconocidos, como muchos me habéis pedido que os enseñe que quién soy, que quién se oculta detrás de la patata, os lo diré. Yo soy... Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchidito y un tenedor. Soy un salero, anducarero, la batidora y un audio express. ¡Chu, chu!